Comienzo agradeciendo a todas las personas y administraciones que han hecho posible que hoy estemos aquí. Lógicamente a la alcaldesa de Bernuide Porreros, que como ella ha señalado, pues hablamos de terrenos que en una gran parte son de titularidad municipal. Al consejero de Medio Ambiente como presidente de la empresa pública, que va a desarrollar la actuación y la obra. Y también pues agradezco la presencia del presidente de la Diputación de Segovia y del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia. Y también muy especialmente a Miguel Ángel como promotor de uno de los proyectos que tenemos ante nosotros. Nos acompaña el director general en Medio Ambiente y nos acompaña Verónica, que es la responsable del Departamento de Inversiones de Ámbito Internacional. Y lógicamente saluda a los parlamentarios autonómicos y a los concejales y corporación municipal del Ayuntamiento de Bernuide Porreros. Hablamos de una inversión que detallará el consejero posteriormente, pero que supone un proyecto muy relevante tanto para Segovia como para el conjunto de Castilla y León. Es el desarrollo de más de 100 hectáreas de ámbito industrial con una inversión de 20 millones de euros. Pero quizá lo más importante aquí es el hecho de que normalmente nosotros desarrollamos suelo empresarial para atraer empresas. Y aquí hemos hecho una actuación en la que a la vez que estamos desarrollando este suelo se está ya atrayendo empresas y sabemos que algunas de ellas pues tienen vocación de instalarse en esa zona. Muy en particular existen proyectos industriales y proyectos logísticos para esa zona, que va a suponer en total un proyecto de más de 80 millones de euros y la generación de en torno a 250 puestos de trabajo en esta primera fase de puestos de trabajo en el ámbito de la colaboración público-privada. Nosotros vamos a seguir apoyando no solamente mediante la dotación de suelo empresarial, sino mediante el apoyo a este tipo de proyectos empresariales, tanto mediante ayudas financieras como ayudas directas en el ámbito de las subvenciones a la innovación o a la inversión. Esa es la vocación que tenemos, ese es el apoyo que otorgaremos. Esto determina que estamos ante una comunidad autónoma que es un muy buen lugar para invertir, un lugar atractivo desde el punto de vista de la inversión y, en este caso, de la inversión internacional y de proyectos multinacionales que exigen, lógicamente, un clima de competitividad en los lugares donde hacen estas inversiones, que exigen un clima de apoyo de las Administraciones públicas y que, en este caso, encuentran en Segovia y en Castilla y León un muy buen lugar para invertir. Eso es lo que hacen y ese es el paso que damos hoy, que, como digo, ya no solamente es un paso exclusivamente para desarrollar más de 100 hectáreas de suelo industrial con una inversión de 20 millones de euros, sino un paso que viene acompañado de la mano de la existencia de una serie de proyectos empresariales en el ámbito industrial y logístico que va a permitir crear empleo en Segovia y en Castilla y León, que va a permitir una inversión empresarial con apoyo de la Junta de Castilla y León de más de 80 millones de euros y que va a permitir la creación de 250 nuevos puestos de trabajo. Y, sin más, te cedo la palabra para que expliques con más detalle el contenido de la actuación. Muchas gracias, consejero, alcaldesa y a todos los presentes en los medios de comunicación. Ciertamente, lo ha dicho muy bien el consejero de Economía y Hacienda, que es el responsable máximo de este proyecto, como obedece a sus competencias. Donde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en su versión ordenación del territorio, presta estos servicios, como son el de la empresa pública Somacil, o ser el cauce para la redacción y la aprobación del futuro decreto que ponga en marcha el plan regional de ámbito territorial para el desarrollo de esta actuación. En primer lugar, por seguir enmarcando la misma, Segovia tiene que convertirse en la zona de expansión industrial de Madrid. Es decir, la deslocalización de la saturación logística industrial del suelo del centro de Madrid y la expansión de las áreas metropolitanas tiene que tener su plasmación en una segunda corona logístico-industrial de Madrid, que es Segovia. Por lo tanto, esa vocación que tiene que tener Segovia, que es una vocación de grandes oportunidades de establecimiento industrial, logístico y de empleo y de creación de riqueza para Segovia Provincia y para Castilla y León, en esa vocación tenemos que trabajar las Administraciones. Las Administraciones no creamos empresas, pero sí tenemos que crear las condiciones necesarias para que las empresas sean las que vengan a este suelo, porque sea un suelo atractivo, porque sea un lugar donde merece la pena establecer un proyecto industrial. ¿Y por qué merece la pena? Pues merece la pena porque lo que se va a hacer aquí, en Bernido Porreros, es la creación de más de un millón de metros cuadrados de suelo logístico-industrial, es un millón ochenta mil, que van a ser, bueno, se van a descomponer unas parcelas netas en torno a setecientos setenta mil metros cuadrados de parcelas de distinto tamaño netas de uso industrial, más luego, por supuesto, los espacios verdes, el espacio dotacional y también los viarios. Eso va a permitir que ese suelo, que esté dotado de los mejores servicios, desde el punto de vista de residuos, gas, por ejemplo, energía, y, sobre todo, el proyecto en el que estamos trabajando, junto con la Consejería de Economía y Hacienda, de constituir comunidades energéticas industriales que permitan dar un elemento de competitividad muy importante para la empresa, como es una energía barata, allí donde busca establecerse. Por tanto, si a eso añadimos la privilegiada situación, con accesos a la autovía 601 y a la autonómica 601, y, por tanto, la cercanía, repito, a Madrid, como posicionado en esa segunda corona industrial, hace de este suelo un suelo absolutamente atractivo para el establecimiento industrial y no nos cabe de ninguna duda, alcaldesa y a todos los presentes, que los proyectos van a mirar hacia el suelo de Segovia, hacia este suelo de Bernido de Porreros, porque es muy interesante. Como ha mirado Raylo, que aquí tenemos a Miguel Ángel, que siempre ha mirado para Segovia y para Castilla y León, y que también en este poliindustrial tiene una realidad industrial muy importante y que, sin duda ninguna, va a ser imitada y va a ser acompañada de otros muchos proyectos. Lo que vamos a hacer es que mañana, mañana 18, en la plataforma de contratación del Estado, va a aparecer el anuncio de licitación del proyecto de urbanización. Aquí no solo venimos a plantear un protocolo del que ahora hablaré, sino realidades. La realidad es que mañana ya se licita el proyecto de urbanización. Un proyecto de urbanización que, una vez elaborado por la empresa que resulta adjudicataria, dará lugar, paralelamente, al fin del proyecto del Plan Regional de Ámbito Territorial, no proyecto, Plan Regional de Ámbito Territorial, que vamos a empezar a tramitar este mes. Este mes la entidad promotora va a ser Somacil, la entidad pública, la empresa pública de la Junta de Castilla y León, que va a promover ese decreto que declara este suelo industrial de interés autonómico, de interés regional y, por tanto, va a estar amparado por ese decreto que se va a aprobar por parte de la Junta de Declaración de Plan Regional de Ámbito Territorial. Eso permitirá, junto con el instrumento paralelo que haremos mientras tramitamos el plan, una vez que tengamos el proyecto de urbanización, ya el proyecto de actuación y reparcelación, y dará lugar ya inmediatamente a la licitación de las obras. ¿Cuándo van a estar las obras en marcha? Va a haber dos fases y la previsión que tenemos son previsiones siempre sujetas a los posibles incidencias que puede haber, normales en toda tramitación administrativa, pero entendemos que en las primeras semanas del año 2024, del próximo año, va a haber obras materiales. Tendría que haber obras materiales ya de esa primera fase, que tendría que tener su terminación en el propio año 2024, para ver ya la segunda fase terminada, las obras en el 2025. Esos son, digamos, los ámbitos y los espacios temporales en los que nos movemos y a los que tendemos, tenemos que trabajar para que esto sea así. Con el Ayuntamiento de Bernuí de Porreros y su alcaldesa, pues ha sido muy fácil trabajar, porque tiene muy claro, como ha dicho, que esto es un proyecto para Bernuí, para Segovia y para la provincia de Segovia, y por lo tanto ha puesto toda la cara en el asador. Hemos firmado un protocolo en el que ambas partes nos comprometemos, la Junta de Castilla y León, los dos consejeros, nos comprometemos a la inversión, a realizar todas las tramitaciones administrativas y a cometer la ejecución de las obras. También nos comprometemos a constituir una entidad pública de conservación, para que una vez que esto esté en marcha, no solo hay que hacer un polígono, hay que conservarlo. Tenemos muchos ejemplos de polígonos que se realizan y luego tiene una nefasta conservación. Va a haber una empresa pública de conservación, va a haber una comisión bilateral que vigile el convenio. El Ayuntamiento ha sido generoso porque ha cedido el suelo de titulidad pública, que es el 64% del suelo del polígono, a la entidad pública Somacil, para la realización de la obra y nosotros le entregaremos la parte de dotación a la que corresponde y ejecutaremos todas las zonas verdes y, repito, todos los viarios necesarios, 147.000 m2 de viarios que serán cedidos también al Ayuntamiento, con el compromiso de colaborar en su conservación a través de esa entidad pública. Todo ello con la colaboración del Ayuntamiento para que se hagan efectivas las determinaciones urbanísticas necesarias y, por tanto, ver este proyecto complejo y, desde luego, de una gran entidad que vea su luz, como vemos, en obras muy próximas. Por lo tanto, creo que es un caso de éxito de colaboración interadministrativa. Creo que es fundamental para Segovia. La alcaldesa ha puesto de manifiesto su opinión al respecto, la trascendencia que tiene equiparándole a la llegada de la vez, sin duda ninguna, yo creo que va a ser un proyecto al que va a mirar Madrid, las empresas de Madrid, y va a ser una primera piedra de esa segunda corona logístico-industrial, que tiene que ser Segovia, como empecé y como termino, que es la oportunidad de desarrollo económico-social para nuestra tierra, para Segovia y para Castilla. Segovia y para Castilla.